El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país destinará más dinero en ayuda humanitaria para que los países del continente asistan y acojan a los inmigrantes que pasan por su territorio. El anuncio lo hizo durante una reunión ministerial sobre inmigración que transcurre en paralelo a la Asamblea General de la OEA en Lima. Estados Unidos entregará 240 millones de dólares nuevos en ayuda humanitaria bilateral para ayudar a recibir y atender a las necesidades de los inmigrantes y de los refugiados de la región. Blinken detalló que estos recursos se destinarán a servicios de salud, refugio y educación, aunque también a reforzar las fronteras y la persecución de traficantes de personas. El objetivo de Washington es que los países de tránsito de inmigrantes y refugiados acojan a estas personas para que no lleguen a la frontera de Estados Unidos, que ya registra cifras récord de cruces de indocumentados. Blinken puso como ejemplo los casos de Colombia y de Perú, que han acogido 2,4 millones y 1,3 millones de refugiados venezolanos, respectivamente. Blinken también hizo un llamamiento a trabajar en conjunto para atender las causas de raíz de la migración, entre las que citó la inseguridad, la falta de oportunidades económicas, la crisis climática y la corrupción en la región.